Y el famoso ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! ¡Arimos señores, buenas noches! ¡Sácate el gotas gana! ¡Porque estamos de fiesta! ¡Y que me james! ¡Vuelves control! ¡Que regresamos! ¡Y que regresamos! ¡Mira! ¡La noticia y la famosa! ¡Para la esposa! ¡Alma de Chanti! ¡Que nos acompañe! ¡Luisito! ¡Los malditos más que un abrazo! ¡Esta noche! ¡Sácate el gotas gana! ¡Para el noventa y siete! ¡Para el avión! ¡La cosa está a matar! ¡Para el Chilatín! ¡El Mauricio! ¡Astejas plus! ¡De China y el Chirola! ¡Los patos mueren! ¡Amanos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Tenemos en escena! ¡La con sabor! ¡La ranita más bailadora! ¡Traiden hit! ¡Cantes con tron! ¡Cantes con tron! ¡Alta Yes! ¡Bmit! ¡Andenos! ¡Log appetite! ¡Y que regresamos! ¡La ranitane, llegamos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡S incentive con tron! ¡No! ¡ Control Esta noche Por Cala Amor, amor, amor La hermosa Dani Pañuelo Ventecidades Dice España Producirá la revelación Su esposa Rubí Allá en Villas del Carbón Siempre, siempre, siempre Siempre No tiene memoria y papaya Los galitos, los copelones Y la grosa pantalla Para ponernos niños frayas Para Lucas Lini La mamá y mucha reto La mamá y mucha reto La mamá y mucha reto Ya llegó, ya llegó Ya llegó Allá en el chile Veo con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Que nos acompañan Si señor, si señor Para el tema, papacito de la correa Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Vamos! ¡Adiós, señor, ahora! ¡Más mato! ¡Eres con troncitos! Para el grupo Los Mateos Un DJ Yorri Roja la casa capo Y ya hay estoño clave Pa' revelar a Chivo y los Pachitos Tron Mi chaval no se trae de ti Y también la está rompiendo en las redes sociales La hermosa Blaquita Zacateco Bienvenida a la Dispon Tania Tania Sonido a la margena Para las mamis de mami Para la bella yos La bella yos Es amor en toro Ya llevo, ya llevo Ya llevo Con sabor, con sabor Con su plato Tocando es copo La bonita gente de Zacateco Con su señor Ya llevo, ya llevo, ya llevo Ya llevo Mi compadre Chepo En descontrol Para todos los humildes Ya nos acompañan Los fetas de Chonaca Baila y sonido Zacateco Siapre, siapre, siapre El impresionante El sonido dinastía El sonido dinastía El sonido dinastía El sonido dinastía Y que venga Y que venga Que hermosa la plaquita Zacateco Y que venga Y que venga Que venga el sol Y que venga 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 Buenas noches Para el Chavo Banda La hermosa Dari Ya llevo Ya llevo Ya llevo Para Con sabor Con sabor Con sabor Quien venga Con la faña En descontrol Esta noche Siapre, siapre Baila y sonido Zacateco La faña llegó La plaquita Zacateco Llegó Ya llevo ¡Está blando! En el impresionante Soy un fan de 97 Para ser más Papacito de las cumbias Quien venga la faña ¡Animo señores! Zacateco Las ganas Porque estamos de fiesta ¡Ey! Impresionante Sonido fan de 97 Harry Potter Deme sonidero Su hermosa Laurita Sonidero Latino TV Impresionante Sonido fan de 97 ¡Animo señores! La faña Para China Yo yo Ya llevo Ya llevo Ya llevo Ya llevo Con sabor Con sabor Con sabor Con el descontrol Para la bella Mis mariones El y gato Ya llevo Toda la banda Ya hermanita Yo ya llevo Siempre con la maña ¡Aquí se muere! El descontrol Esa noche Esa noche Esa noche Mi compañero Chami y el ruero Como siempre con la maña Luisito Los manditos más que Para Chemo loco sana Enanchico Si otra de las estrellas El polo y el conejo Siempre con la maña Esta noche La poliza se va Toma roja Simplemente Impresionante Impresionante Sonido